En las noches la emoción se queda en casa. Pasión de Gavilanes después de Noticias de la Siete. Señorita Dinor. ¿Qué pasa? Tenemos visita, pero tenga mucho cuidado porque me parece bastante sospechosa. ¿De quién se trata? Venga y mire por la ventana. Pedro El Escamoso después de Pasión de Gavilanes. Usted y yo vamos a hablar bien y en serio, ¿me entendió? Así y como de qué o qué. De Nidia Pacheco. Me gustaría preguntarle, ¿para quién es ese regalito? Para Don César Luis, ¿por qué? Preso número uno después de Pedro El Escamoso. La jefa quiere que usted vaya a verla. ¿Yo? Noches de Premier. Después de preso número uno en su recta final. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Mi papita es linda. Muchas gracias por este paseo. Tú nos ves Caracol TV. ¿Veis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡No digas eso, por favor! Míralo, está completamente... Ustedes ya han pensado cómo podemos hacer para averiguar qué es lo que está sucediendo en la siena. Ya estamos sobre eso, señorita. Señorita Dinora. ¿Qué pasa? Tenemos visita, pero tenga mucho cuidado porque me parece bastante sospechosa. ¿De quién te trata? Venga y mire por la ventana. Pasión de Gavilanes. Mañana después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. Estamos presentando Especiales Caracol. En estas fiestas sigamos viendo lo mejor. En el 2021 sigamos viendo lo mejor de la opinión. La búsqueda de la verdad continúa siendo líderes de la nación. Estamos donde está la noticia. Eso nos diferencia. El fuerte oleaje que se presenta en esta zona del sur de la isla. Vemos el mundo tan y como es. Estancia con estos gobiernos que no nos colaboran al campesino. Desde Nueva York. En Washington. Los ojos del mundo puestos en la gran potencia. Siendo testigo de los grandes hechos que han transformado a nuestro país y al mundo. Testigo de tesoros escondidos. De nuevos mundos. De otras realidades. Siempre dándole voz a los que no la tienen para que sean escuchados. En muy pocas ocasiones he escuchado mensajes tan nocivos, tan explícitos. Y el contexto de la conversación es un contexto totalmente diferente. En 2021 sigamos viendo lo mejor. Tú nos ves. Caracol TV. Esta es la historia de una vida llena de mujeres hermosas. Grandes estadios. Víoteles de lujo. Y del precio que tuve que pagar. Por ser. Sandro. Sandro de América. La miniserie. Un gitano de la vida. La música y el amor. Estreno lunes 4 de enero. Este año, sí nos cogió de sorpresa. Aprendimos a trabajar desde casa. No me puedes dar besos al aire. Bueno, con algunos problemitas. Las estrictas medidas de seguridad y un estadio. ¿Puede la luz? El encierro causó un par de accidentes. ¿Quién dijo que en plena clase los sueños no se cumplen? Sebastián, pero Sebastián Amado. Bueno. Especial de inocentes. Este 28 de diciembre en nuestra edición central de la 7. Hijo, escucha, casi me mato, perdón. Perdón. Noticias Caracol. Primero en Noticias. Mis Montirris. Todavía no me has contestado si quieres regresar a mí o no. Esta Navidad está llena de sorpresas. Pero qué cuadro tan piador, tan enternecedor. Cobarde, patón, miserável, gallina. ¡Mérico para que haya respondido como hombre! Pero usted está loco. ¿Usted se da cuenta de las consecuencias que esto nos trae a nosotros, sobre todo a mí? Te he dicho que el señor este de Gaitán te ha estado robando la sistemática. ¡Yo no lo sabía! Paula Ávila y César Freire no van a tener vida para arrepentirse de lo que me hicieron. Pedro el Escamoso. Esta semana después de Pasión de Gavilanes. Tú nos ves. Caracol TV. ¿En el que sería mejor? El mayor tesoro para Sandra, además de la música, fue su familia. En sus padres encontró la motivación para seguir sus sueños. Hasta ahora todo lo que se propuso lo logró. Y sin importar las pruebas que la vida le puso, cada logro que alcanzó lo llenó de orgullo. Sos el mejor. Siempre lo supe. Sandro de América. La miniserie. Un gitano de la vida. La música y el amor. Estreno lunes 4 de enero. Después de Pedro el Escamoso. Tú nos ves. Caracol TV. Nadie imaginó cómo sería el 2020. Un año donde estuvimos más cerca de los nuestros. Valorando aún más el regalo de la vida. En el mar, en las montañas, los llanos y la ciudad, unidos como país. En esta Navidad, quiero. Para esta Navidad, quiero. En mi familia, queremos pedir. En esta Navidad, yo quiero una cosa. Para esta Navidad, quiero pedir. Todos pidiendo los mismos deseos. Es muy fácil. Para jugar bingos felices, primero debes ingresar a caracoltv.com diagonal ganabingo. Busca el icono de bingos felices y escoge tus tripletas millonarias. Cuando tengas tu código, hágalo en cualquiera de los puntos físicos habilitados por Ganabingo Verano. Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Todos los sábados en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Tú no la quieres. En las cosas del corazón, no se manda. Lo que la vida me robó, después de bella calamidades. El señor Antonio y el otro brindaron de la camioneta antes del retén. Policía los debe estar buscando, no creo que puedan llegar muy lejos aquí. Si puedes, los van a agarrar. Perío de mentiras, después de lo que la vida me robó. Creo que tú no eres el hombre que yo necesito para hacer la competencia, Leonardo. Y tú, si eres la mujer que yo necesito. Tú nos ves, Caracol TV. En el 2021 sigamos viendo lo mejor del entretenimiento. Prepárese para el duelo musical más esperado del año. Estamos listos para funcionar. Gracias por representar también nuestra cultura. A otro nivel regresa en su etapa más intensa. Vamos, vamos con todo, dale. Rendirse no es una opción en esta competencia. El desafío llega a la tierra de los superhumanos. Colombia será el nuevo destino. ¡Jose! ¡Dale, Kiko Chafla! Una nueva generación de cantantes está a punto de brillar en el escenario. ¡Dale, menudo, maravilloso, chuchullo! ¡Se está marchando! Ya le dieron la vuelta al mundo, ahora sus locuras serán en Colombia. ¡Me desericé! Pero después me desericé hasta aquí. Si te gustaron las anteriores temporadas esta, te gustará el doble. En el 2021 sigamos viendo lo mejor. Caracol TV. En las mañanas, día a día. Día a día para empezar con la mejor energía. Un refugio para el amor. Cada quien tiene su lugar y tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Es que el destino de Luciana no es de qué lado estás. No te entiendo. Mi marido tiene familia. Quiero que sepa que estoy decidida a unirme a todos ustedes. Quiero aceptar que mi novio tiene familia. Sí. Y ahora ustedes son como mamá e hija. Tú nos ves. Caracol TV. Usted no me va a tratar más como el trapo cochino de la casa. Se acabó. ¿Quién te quería? ¿No supieron apreciar cuando las trataba recientemente? Hasta hay ganas consecuencias. ¿Tenían algún consejo que quieras poner en práctica? Conta la verdad. Es lo último que hay que hacer en estos casos. Uy, César. Pero así habrá sido el consejito. No me queda. Yo quisiera que... Que hablemos. Pedro el Escaboso. Esta noche después de Pasión de Gavilanes. Tú nos ves. Caracol TV. Están de sensaciones. Un mundo de vibración. Para iniciar su carrera, Sandro contó con un grupo de amigos que creyeron en su sueño. Tenemos que hacer una banda. ¿A dónde qué? Una banda de rock. Y con Oscar, un gran amigo que lo acompañó a alcanzar el éxito a pesar de todo. Necesito un representante. Es el futuro gran astro argentino. Sandro de América. La miniserie. Un gitano de la vida. La música y el amor. Estreno lunes 4 de enero después de Pedro el Escamoso. Tú nos ves. Caracol TV. Los bingos felices empezaron entregando premios millonarios a muchos colombianos. Únete al juego este sábado. Es muy fácil. Para jugar bingos felices, primero debes ingresar a caracoltv.com diagonal ganabingo. Busca el icono de bingos felices y escoge tus tripletas millonarias. Cuando tengas tu código, hágalo en cualquiera de los puntos físicos habilitados por Ganabingo Verano. Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Todos los sábados en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Ríe, juega y gana en familia. Ríe, juega y gana en familia. ¡Gracias!